Muy buenos días para todos, muy buenas tardes acá en España. Tenemos invitados que nos acompañan desde otros lugares. Un saludo especial para todos ellos. Este es un webinar que hemos organizado desde el Grupo de Investigación ARGET de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Con este webinar cerramos un ciclo de encuentros que hemos tenido sobre competencias digitales y sobre diferentes temas relacionados con la tecnología en la educación. El día de hoy, el webinar que vamos a presentar... Permite, voy a empezar a compartir pantalla. El webinar se llama Políticas y Normatividad para el Desarrollo de la Competencia Digital a Nivel Internacional. El día de hoy tenemos tres invitadas. Una ya se las voy a presentar. Vienen de diferentes países, de Ecuador, Chile y España. Pues yo hablaré también un poco del caso colombiano. Ya les voy a presentar, pero antes de ello quisiera contextualizar brevemente el tema que vamos a abordar. Resulta que el tema de competencias digitales tiene algunos estándares o algunos referentes a nivel internacional como el que yo estoy mostrando en este momento. En el caso de la competencia digital a nivel general, por ejemplo, en el caso de Europa, tenemos este referente que es el del proyecto Digicomp, que nos habla de cinco áreas de competencias digitales o cinco áreas en que la competencia digital se puede desarrollar. Obviamente no voy a entrar en detalle, simplemente comentar que también hay otras propuestas como la de la Fundación Mozilla, que nos habla de cuatro grupos de competencias también para los ciudadanos del siglo XXI, o los estándares de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, que nos mencionan que estas competencias digitales también se podrían desarrollar desde siete posibilidades. Esto en cuanto a la competencia digital de una persona, digamos, del común, pero también hay algunas propuestas que se han generado también a nivel internacional para la competencia digital de los docentes. La Unión Europea también en el proyecto Digicomp especifica exactamente cuáles son las competencias de los profesores que deberíamos tener para utilizar las tecnologías digitales, las tecnologías de información y comunicación de manera más apropiada para mejorar nuestras prácticas educativas. Lo mismo hace la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, que también tiene esta propuesta con siete tipos, digamos, de características que debería tener el docente, o también la Computer Science Teacher Association, que nos habla de cinco tipos de competencias que se deberían desarrollar. Bien, ¿por qué menciono todo esto? Porque, si bien este tipo de propuestas a nivel internacional serían aplicables en cualquier contexto, lo que realmente nos llama la atención el día de hoy, y aquí entro a presentar el tema y a nuestras invitadas, es ¿Qué pasa en nuestros países frente a las competencias digitales de estudiantes? ¿Qué normatividad, qué políticas se han estado desarrollando también en competencias digitales para la formación docente? Y, finalmente, si estas competencias digitales deberían estar o no en los currículos de formación de nuestros estudiantes de niveles de educación básica, primaria, secundaria, bachillerato, e inclusive en la formación de los profesores en los programas de pedagogía de nuestras universidades. Y aquí viene la presentación de nuestras invitadas. El día de hoy tenemos a la profesora Patricia Enríquez de la Universidad Eloy Alfaro. Ella es profesora de comunicación digital, es licenciada en educación, especialista en informática educativa, doctora en pedagogía y profesora de educomunicación en universidades de Venezuela, de Ecuador y de España. Tiene experiencia en investigación académica y práctica en desarrollos de proyectos relacionados con comunicación digital, diseño y tecnología instruccional, y además tiene 25 años realizando investigaciones de formación en campos de estudios de educomunicación, liderando proyectos tanto nacionales en el Ecuador como internacionales. Así que, el saludo, por favor, profesora Patricia, por ahora el saludo, y más adelante entramos en detalle. Hola, pues gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes para compartir una temática muy interesante. Perfecto, muchísimas gracias. También la bienvenida para la profesora Mónica Caechelle. Ella nos acompaña desde la Universidad Católica de Temuco de Chile. Ella tiene formación como profesora en geografía y educación física de la Universidad de la Frontera. Es máster en informática educativa de la misma universidad. Y doctora del programa de educación y sociedad de la Universidad de Barcelona. Es directora de tecnología educativa en la Universidad Católica de Temuco. Y además es directora de diferentes proyectos en temas de informática educativa. Mónica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida también. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Todos días, todos días de acá. Vale, bien, muchas gracias. Y además nos acompaña Ana García Balcácer. La profesora Ana García Balcácer es licenciada en pedagogía. También es doctora en ciencias de la educación de la Universidad de Comillas de Madrid. Profesora de tecnología educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Es directora del Grupo de Investigación e Innovación en Tecnología Educativa. Y tiene una amplia trayectoria académica e investigativa en tecnología educativa con la producción de libros y artículos en este sentido. Profesora Ana, bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Y encantada de compartir este rato, este panel, con Mónica, con Patricia, contigo y con todos los asistentes repartidos por todo el mundo, me imagino. Así es. Bueno, y para completar, hablaré también un poco del caso colombiano. Mi nombre es Luis Eduardo Paz, como lo decía. Soy integrante del Grupo de Investigación ARGET de la Universidad Rovira y Virgili. Soy profesor en Colombia de la Universidad de Nariño en Programa de Tecnología Educativa. También coordino en Programa de Informática. También coordino un grupo de investigación en Informática y Educación. Y pues en este momento me encuentro realizando el doctorado acá en España. Así que vamos a conversar también un poco de estos temas en el caso colombiano. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia. Hablemos en primer lugar de qué es lo que está pasando. Por favor, Patricia Enríquez, en el caso de Ecuador, ¿cómo está el tema de políticas y de normatividad para el desarrollo de competencias digitales en el Ecuador? Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a intentar hacer una síntesis rápida de qué es lo que está pasando en Ecuador en este tema de la competencia digital. Bueno, yo quiero partir de una idea inicial que no es que sea muy novedosa, pero que me parece importante puntualizar. Y es que, en cierto modo, la pandemia, pese a todo su cola negativa en cuanto al mundo empresarial, al mundo del empleo, a la salud, sí que podríamos ver un cierto efecto positivo desde el punto de vista social. Y también nos ha ratificado una sociedad cada vez más líquida, pero también nos ha dejado ver una sociedad vulnerable y quizás una sociedad interdependiente. Y sobre todo, en el tema educativo, tengo la impresión de que el lugar de la tecnología en la educación claramente va a cambiar mucho a partir de este tema de la pandemia. Y una cuestión reiterada en el tiempo sobre cuál es el papel de los medios en la educación, hasta qué punto los medios son transparentes o los medios guían el discurso, creo que vuelve a estar un poco en la palestra. Entonces, específicamente en el caso de Ecuador, tengo la percepción de que es una disrupción social muy positiva lo que está ocurriendo a partir de la pandemia y ya explicaré por qué. Vamos a revisar los documentos de política pública a partir del año 2007. Recordemos que en América Latina la popularización de Internet en los hogares ocurre hacia 2003 con la aprobación de los proveedores de servicios de Internet. Y aquí entonces comienzan a trazarse una serie de políticas, como por ejemplo el plan de acción diseñado por la CEPAL para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Cuando uno se lee este plan, encuentra una serie de objetivos y una temporalización para el cumplimiento de estos objetivos. Y lo curioso es que en todos ellos hay sobre todo un énfasis en la necesidad de promover mayor acceso, mayor conectividad a las tecnologías digitales y en menor medida se habla del tema de la competencia digital. De hecho, por curiosidad, busqué cuántas veces aparecía la palabra o la frase competencia digital y no aparece ninguna vez. Solamente se habla de competencia tres veces a lo largo de todos los documentos. Y sin embargo, fíjense que se menciona Internet once veces y se menciona la palabra acceso 16. Está clarísimo entonces que en este primer plan y seguramente producto del momento que se vive en América Latina para esa fecha, hay una idea clarísima de potenciar el acceso. ¿Y qué es lo que pasa en Ecuador a partir de este momento? Bueno, el año 2007 y hasta el 2006 es lo que se ha llamado, con cierto sesgo ideológico por cierto, la famosa revolución ciudadana del presidente Correa. Entonces, esto marca seguramente un antes y un después en términos de la educación, porque el presupuesto educativo se triplica, hay mayor acceso a la educación en general. Y particularmente en la educación superior, con la aprobación de la LOES, se experimenta no solo un crecimiento en el acceso al sistema de educación superior, sino que aparece la primera agencia de calidad universitaria. Y, por supuesto, esto establece unos nuevos requerimientos a las instituciones de educación superior. Y en esta política de la revolución ciudadana es donde primero apreciamos que aparece oficialmente el tema de las tecnologías de la información y la comunicación como una especie de alerta hacia lo que pudiera significar una nueva brecha. Una nueva brecha justamente por las diferencias importantes de acceso, de conectividad y también, por qué no decirlo, de cultura digital entre distintos estratos económicos, entre el norte y el sur del país, entre el Ecuador rural y el Ecuador urbano. Bien, el Plan Nacional del Buen Vivir es el documento que establece la política pública para ese periodo y establece específicamente la necesidad de fortalecer las capacidades y las potencialidades de la ciudadanía. Y entonces aquí vemos ya una primera mención, no a la competencia digital, pero sí se habla de la alfabetización digital y se expone de nuevo el riesgo de que se genere una brecha digital muy profunda debido a la ausencia de procesos de alfabetización digital entre la población. No así observamos un énfasis importante en colectivos específicos como maestros y estudiantes. Transcurre este periodo de gobierno y en el año 2017 se inicia el mandato del presidente Lenín Moreno. Ideológicamente se supone una cierta continuidad en cuanto a la política educativa y a la política digital del país. De nuevo, aquí se hace énfasis no en el concepto de competencia digital, sino de analfabetismo digital, pero surge un elemento importante. Como ya decía antes, Ecuador es un país de amplias desigualdades y territorialmente se notan mucho las diferencias entre el Ecuador urbano, el Ecuador rural, el norte y el sur, la selva y Amazonía versus la sierra. Entonces, para este plan vuelve a aparecer el concepto de analfabetismo en términos ya más prácticos. ¿Por qué? Porque en este plan se establecen distintos tipos de territorios desde las grandes ciudades hasta las pequeñas poblaciones rurales y se establecen prioridades distintas. Y si nosotros observamos, por ejemplo, en esta tabla, el analfabetismo aparece en los territorios menos favorecidos, o sea, los territorios tipología 5, que casi siempre nos estamos refiriendo a pequeñísimos poblados del ámbito rural, aparece un 53% de analfabetismo digital versus lo que ocurriría en los territorios más favorecidos, que normalmente son territorios urbanos y de grandes ciudades, como en la tipología 1, donde el analfabetismo se sitúa en un 18%. Entonces, esto nos hace ver una orientación que sigue insistiendo en el tema del analfabetismo. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el momento de la pandemia? Bueno, ahí viene la fuerza de los acontecimientos. Este es un mapa de la afectación mundial de los estudiantes a fecha 25 de mayo de 2020 con el tema pandemia COVID. Y de nuevo en Ecuador se vuelve a observar esta brecha porque hay un número importante de estudiantes que quedan fuera del sistema de escolarización online que se improvisó a partir de la pandemia porque no tenían conectividad y acceso a internet. Entonces, ese es el momento en el que yo sitúo esa disrupción importante que obliga al Estado a actuar de forma mucho más rápida y en una dirección que no siempre podríamos decir que es consistente con lo que vimos los años previos. Se formula entonces la Agenda Digital Ecuador 2021-2022. Fíjense que es una agenda de dos años. Los documentos anteriores venían siendo documentos a cinco años. Y aquí se fijan los sectores estratégicos de lo que sería la Agenda Digital para el país. La economía digital en el centro, la infraestructura digital y la cultura e inclusión digital como elementos que coadyuvan a los demás. Y finalmente el propósito transformador de gobierno, de la educación, de la salud y transformación productiva. Es en este documento donde por primera vez escuchamos, más allá del término analfabetismo digital o la necesidad de la alfabetización, escuchamos, leemos en él sobre los usos efectivos y las apropiaciones, la importancia de la competencia digital, etc. Este es un documento elaborado por el Ministerio de Telecomunicaciones. Una cosa que también caracterizó mucho a la etapa anterior a la pandemia es la omnipresencia del Ministerio de Telecomunicaciones en toda la política pública y un papel, digamos, subordinado del Ministerio de Educación. Este documento establece entonces que se debe promover la teleeducación. Y aquí quiero hacer una acotación que nos describe muy bien este antes y después que yo ya mencionaba. En Ecuador, la agencia que reconoce los títulos de educación superior obtenidos en el extranjero, tenía una política clarísima que implicaba que si usted realizaba estudios superiores fuera del país y quería reconocerlos en el país, tenía dos caminos. Uno para las instituciones presenciales tradicionales y otro para las instituciones de educación a distancia, de educación online. Y la diferencia entre unos y otros era realmente todo un mundo, porque el propósito de todo esto, o lo que esto quizás nos quiere decir, es que había una tremenda desconfianza en la modalidad educativa online. Y por eso, una forma de disuadir hacia los estudios online era poniendo una cantidad de trabas y de requisitos adicionales para aquellos quienes decidieran hacer teleeducación. Y producto de esas regulaciones, evidentemente, la teleeducación, los estudios online, han estado muy poco desarrollados en el país hasta antes de la pandemia. La agenda digital, además de este objetivo, establece, fíjense que ya no se habla tanto de alfabetismo digital, sino que ya empezamos a hablar de la necesidad de promover una cultura digital, una transformación digital, eso sí, siempre con el elemento económico en el centro de todo. Es decir, básicamente una concepción de la necesidad de competencia digital en términos de mayor productividad en las empresas y en general del logro de una economía digital. Bien, otro elemento que destaca de la agenda digital de Ecuador es que se apoya, dada que en el país, en los quinquenios precedentes, no había habido un interés por las tecnologías digitales en la educación tan marcado y no había una estructura que permitiese acometer procesos de capacitación rápidos, como lo exigía la pandemia. Entonces se firman convenios con las grandes telefónicas del país, específicamente Claro y Movistar, que empiezan a ofrecer capacitación online, sobre todo para promover el emprendimiento económico y el reciclaje de personas que han quedado en el paro. También algunas alianzas estratégicas entre universidades y empresas como Cisco. En ese mismo documento se establece la meta de evaluar las competencias digitales a diciembre del 2022, tanto de docentes como estudiantes. Podríamos decir entonces que no existen resultados aún de la evaluación de la competencia digital de alumnos y profesores en Ecuador. Bueno, esta es la Agenda Digital para Ecuador. ¿Y qué nos dice la Agenda Educativa Digital? Por primera vez, esta agenda establece la competencia digital de maestros como un objetivo prioritario y habla de la alfabetización digital para el resto de la población. No se hace mención a ninguno de los estándares de competencia digital que ya presentó Luis al inicio, sino que se opta por una propuesta mixta que corresponde primero al esquema de la UNESCO de adopción en cuatro etapas de las tecnologías digitales en las escuelas. Esto aunado a tres conceptos que ellos retoman, el clásico concepto de TIC, luego el de TAC, Tecnologías de Aprendizaje del Conocimiento, y el concepto de TEP, Tecnologías para el Emprendimiento y la Participación. ¿Qué es lo que significa todo esto? En pocas palabras, que ellos conciben la formación o el desarrollo de la competencia digital de los maestros como un proceso gradual que va de la mano con el grado en el que las tecnologías han penetrado en la institución educativa y que va a ir permitiendo desde lo más básico, que serían las habilidades básicas en TIC del maestro, hasta la posibilidad de que el maestro aplique esas tecnologías específicamente al logro de aprendizaje y finalmente al logro de habilidades para poder participar y poder expresarse a través de las tecnologías. Este esquema, de hecho, por cuestiones de tiempo no lo recogí aquí, pero establece una pauta del ejercicio docente partiendo del primer quinquenio del ejercicio de la docencia donde se supone que estaremos en este nivel de TIC y EMERGER y así lo va clasificando hasta llegar al máximo nivel que sería un maestro que se encuentra en una escuela transformadora con tecnología y que ha desarrollado la habilidad TEP. Bien, otra cosa interesante de esta propuesta es que de nuevo el papel del Estado evidentemente no puede ser hegemónico porque pensemos además que si analizamos los planes de estudio de la carrera docente en Ecuador previo a la pandemia, hay escaso o mínimo componente de tecnología educativa en esos planes de estudio. Entonces, evidentemente, en estos primeros momentos que se requieren acciones rápidas, se vuelve a optar por las iniciativas privadas, por los convenios con grandes empresas o por las instituciones de educación superior para que emprendan estos procesos de desarrollo de habilidades rápidas. Y esto hasta aquí es lo que tendría que ver con la política pública de Ecuador. Evidentemente las iniciativas académicas sí que desde hace muchos años atrás comienzan a hacer estudios sobre la competencia digital. En mi caso particular, también desde el año 2018 estamos haciendo análisis, hicimos un primer estudio con unas 13.000 encuestas de autopercepción en el país. Los resultados están ya publicados y ahora estamos en una siguiente fase en la cual desarrollamos un instrumento, un test de tareas online para evaluar la competencia y hemos querido comparar, por supuesto, los resultados entre la competencia autopercibida de los estudiantes versus la competencia real. Esos estudios, los nuestros más los de otros colegas que han indagado hace algún tiempo, se los recojo aquí al final a modo de resumen. Y bueno, finalizo con la idea clara de que realmente en Ecuador la pandemia ha marcado un antes y un después y que en este caso diríamos afortunada pandemia, al menos para lo educativo, porque lo que no se había logrado en tres quinquenios anteriores de gobierno probablemente se logre con estos planes 2021-2022 relativos al Ecuador digital y a la educación digital en Ecuador. Y eso sería, Luis, gracias a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por tu aporte desde Ecuador. Invitamos a las personas que nos están acompañando que si tienen dudas para tratarlas más adelante y ojalá nos alcance el tiempo, las escriban en el chat, por favor. Ahora vamos a dar paso a Mónica Caichele que nos contará un poco la situación desde Chile. Bueno, escuchemos, a ver qué nos puedes compartir, por favor. Gracias, Luis. Yo voy a, bueno, preparar una presentación breve respecto de cuáles han sido las políticas del país para que podamos luego conversar en función de las preguntas que tengan las personas del público, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación. Precisamente, bueno, tal como señalaba Luis, existe hoy día efectivamente un marco, digamos, de competencias, sobre todo las competencias que están desarrollándose desde el ámbito europeo. No obstante, en el caso nacional, hay quizás algunos tópicos a los que me quiero referir muy brevemente para comprender el contexto de cómo ha ido avanzando el tema de instalación de estas políticas, tanto en los temas de formación docente como en los temas curriculares al interior de las escuelas. Profiriéndome fundamentalmente a cuatro, cuatro o cinco puntos, que es el contexto, nuestro concepto de competencias digitales en Chile, su incorporación en los currículum y en los programas formativos y hoy día en los programas nacionales por la agenda de Chile Digital. Quizás una primera cuestión importante, siempre nosotros lo decimos, Chile lleva ya prácticamente 30 años desde que se instalaron los primeros proyectos vinculados a lo que nosotros denominamos el proyecto Enlace, que se instaló precisamente en la región de la Araucanía, donde yo provengo, y donde inicia, digamos, todo el proceso de instalación de los temas de tecnologías educativas en ese tiempo, con los conceptos de informática educativa a nivel nacional. Y por lo tanto comienza con un proyecto que luego termina institucionalizándose ya prácticamente a 30 años desde sus inicios. En este sentido, nosotros pudiésemos mirar desde una perspectiva temporal, ¿no?, el inicio de este proyecto que está muy centrado en la instalación de infraestructura, con una fuerte inversión pública posteriormente, para poder dar cobertura a todos los establecimientos en ese tiempo públicos y en particular subvencionados, que cubren la matrícula nacional, y que comienzan entonces a proveerse de dispositivos tecnológicos, tanto en términos de infraestructura TIC como de Internet, hacia finales de los años 90. Pero en el año 1998 nosotros incorporamos oficialmente el concepto de informática al interior del currículum nacional, y se espera en esa política que todos los jóvenes que egresen de lo que es la secundaria puedan tener las habilidades necesarias para desarrollarse en una sociedad que iba cambiando recientemente hacia un mundo más tecnológico, y que por lo tanto tuvieran todas aquellas competencias competencias que les permitieran esta adaptabilidad y pudiesen, por lo tanto, desempeñarse ya sea en los temas del mundo laboral como también en las continuaciones de la educación terciaria. Se comienzan fuertes campañas de alfabetización digital en el año 2002 en el marco de lo que es el proyecto Programa Enlace, que luego ya al año 2005 se va a consolidar como un centro de innovación educativa a nivel nacional y que va a establecer las políticas de desarrollo que van a estar involucrados establecimientos educativos y docentes. En el marco de este programa se desarrollan políticas de formación docente y se desarrollan un conjunto de acciones que van a permitir, entonces, proveer de las competencias necesarias en todo el sistema escolar, no terciario, hasta secundaria. Educación parvularia, educación primaria, educación secundaria. Tanto para docentes, al año 2012 nosotros vamos a tener un marco de competencias tecnológicas para todo el sistema escolar que involucran tanto a directores como a docentes como a aquellos encargados de lo que nosotros denominamos unidades técnico-pedagógicas, estándares para las personas que trabajan en los temas de orientación y también para todos los que trabajan con las bibliotecas. Esto se comienza a desarrollar, digamos, a partir de un plan específico, el que es el plan TEC, que también pone foco en la incorporación de las tecnologías educativas para la inclusión dentro de los programas del sistema escolar y luego con el diseño de la matriz de habilidades tecnológicas para el aprendizaje que se consolidan y terminan, como les señalaba, estableciendo un gran paraguas de este marco de competencias para el sistema escolar del año 2012. El año 2018 se crea el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, el programa o el Centro Educacional Enlace, como tal, cumple un ciclo, cumple una meta y hoy día estamos funcionando dentro del Centro de Innovación del Ministerio Educativo y muy vinculado con la agenda digital del país, que busca precisamente instalar o fortalecer todo lo que son competencias digitales y procesos de profundización de la alfabetización para la transformación laboral. El concepto de habilidades tecnológicas para el siglo XXI, en el caso chileno, que ya se establece de una manera muy clara, plantea fundamentalmente cuatro dimensiones. Primero, la de información, la de comunicación y colaboración, la de convivencia digital y la de tecnología. En cada una de estas dimensiones se trabaja, en la primera, que no es muy distinta, por ejemplo, en la que plantea hoy día, en los temas de competencia informacional en el marco de la GICOM europeo, que es buscar, seleccionar, evaluar y organizar información digital. Comunicación y colaboración, que está mucho más vinculado con interactuar en los medios digitales, presentar ideas, colaborar con otros, aprovechar los entornos digitales como espacios para el desarrollo y la comunicación entre las personas. Luego, todos los temas de convivencia digital, formación ética, riesgos en la red, conocer los alcances de la información privada y cómo esto se comparte en Internet. Y luego, los temas de tecnología, que están muy vinculados con resolver problemas simples y usar aplicaciones en todos los niveles. Este marco de habilidades tecnológicas para el aprendizaje son establecidas de manera transversal en el currículum, que permite, entonces, o que busca que los profesores desarrollen un conjunto de actividades para desarrollarlas, las cuales están definidas claramente en el currículum nacional y, además, están definidas en los estándares para la formación docente. Esto, entonces, nosotros podemos señalar que desde el punto de vista curricular en Chile, nosotros tenemos una transversalidad en el marco de las habilidades tecnológicas para el aprendizaje. Esta transversalidad se trabaja desde educación parvularia, es decir, desde los primeros años en los cuales los niños se insertan en el sistema escolar. Se trabaja en educación primaria, se trabaja en educación secundaria y se incorpora o se teje con las diferentes actividades del currículum. Estos son matemáticas, ciencia, historia, y se establecen cuáles son los niveles de competencia que pueden involucrarse para ir desarrollando las actividades que nosotros llevamos adelante en la escuela. Luego, también tenemos programas específicos que ya están presentes desde, como les señalaba, la conformación de este plan TEC desde mediados del 2000 hasta el día de hoy se mantiene el taller digital. Hoy día se han incorporado junto al trabajo con Telefónica los temas de lenguaje digital que se trabaja con la Fundación Pro Futuro. Y, al mismo tiempo, la instalación de todo lo que está vinculado con los programas específicos de pensamiento computacional. En este sentido, entonces, el currículum incorpora en cada una de las asignaturas y, además, incorpora actividades específicas que permitan a los estudiantes desarrollar estas habilidades que se consideran relevantes para el aprendizaje y el desarrollo de los mismos en una sociedad presentemente tecnologizada. Y, por otra parte, tenemos la formación docente. El servicio, formación docente para profesores en servicio y formación docente para la formación inicial de los profesores en las universidades. Y esto también se ha incorporado a través de cursos específicos, pero también a través de los estándares. Aquí, respecto de la formación docente, ¿qué podemos decir en relación al marco nacional y a la normativa? El año 2009 se establecieron lo que nosotros llamamos los estándares de tecnología para la formación inicial. Se discutieron, se trabajaron asociados con los estándares de UNESCO 2003 y se generaron un conjunto, digamos, de dimensiones vinculadas a cómo los docentes debieran incorporar las competencias que en ese momento las llamábamos habilidades para el siglo XXI para poder desempeñar su labor docente. En la medida que fue avanzando los procesos de incorporación, incluso se desarrollaron pruebas nacionales que medían la incorporación de esta competencia, pero que al día de hoy no están utilizándose. Y en el marco de competencias tecnológicas para el sistema escolar, que también se introduce asociado a los estándares iniciales para la formación de profesores, se genera una reformulación a partir de fines de la década de 2010 y hoy día todos los estándares pedagógicos y disciplinarios para la formación inicial docente incorporan de manera transversal el eje del temor. De igual forma como está incorporado al interior de los currículum nacionales. Esto significa, por tanto, que sea, por una parte, transversalizado para todas las asignaturas y también para la formación docente, pero al mismo tiempo se han ido generando un programa de formación que apunta, que busca que los profesores puedan ir desarrollando esta competencia a través de los programas que el Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, CPIP del Ministerio de Educación, ofrece anualmente a los distintos profesores. Esto nos permite a nosotros establecer que pese a toda esta fuerte instalación que se viene desarrollando prácticamente hace 30 años, aún así los temas de pandemia encontraron al país con aspectos de desafío que vamos a tener que volver a mirar porque estaban muy asociados, por ejemplo, a que los temas de infraestructura estaban instalados al interior de la escuela. Cuando tuvimos que cerrar la escuela y volver a las casas, entonces los temas de infraestructura TIC se instalaron en los lugares en donde viven las personas. Y por lo tanto, eso ha ocasionado una necesidad de poder repensar también cómo nosotros tendríamos que organizar nuestras ciudades y nuestros espacios, que no son solamente los espacios escolares o los espacios educativos, como ha sido la política instalada hasta ahora, de inversión para poder asegurar, entonces, el acceso a la infraestructura tecnológica que el país tiene. Finalizando, respecto de cómo hemos hecho la instalación estos últimos 30 años, hoy día tenemos dos ámbitos nuevos con los que estamos trabajando. Solo coloco dos ejemplos. Pensamiento computacional instalado en áreas del currículum vinculado a los temas de tecnología, donde todos los niños tienen acceso a este tipo de trabajo, más de los temas de robótica y todo lo que está asociado en esta misma lógica a lenguajes digitales, que se está trabajando muy fuertemente en formación docente y en el currículum escolar nacional. Y, por otro lado, lo que establece la agenda de país digital, que es mejorar la calidad de la educación con tecnologías digitales, en la cual se establecen fundamentalmente seis grandes medidas, donde una de ellas es la formación de las competencias digitales de los profesores en el marco, precisamente, de las habilidades tecnológicas para el aprendizaje y que, en realidad, tiene mucho en común si nosotros hacemos el cruce con tanto las planteadas por la UNESCO en su momento como las que hoy día se están discutiendo a partir del marco común europeo de la competencia digital. Y luego, cerrando, para el tema de oportunidades laborales, donde hay medidas específicas también de alfabetización para los distintos grupos o colectivos que, por distintas razones, no han tenido la oportunidad de generar las competencias dentro de su trayectoria escolar. Desafíos que aparecen. Bueno, ya les señalaba. Como pensamos de un modo distinto en nuestra estructura, pero desde el punto de vista concreto de lo que estamos hablando hoy día sobre currículum y formación docente, bueno, profundizar en competencias digitales de los profesores para abordar la complejidad del aprendizaje que hoy día tiene en la sociedad digital que está asociada no solamente a las materias, sino a cómo convivimos, a cómo nos protegemos, a cómo trabajamos en los aspectos de seguridad, cómo estamos atentos a los beneficios, pero también a los peligros que nos ofrece hoy día un mundo que está cada vez más interconectado. Por otro lado, el desafío de la calidad al masificar el uso de las tecnologías digitales que nos permitan, por lo tanto, mejorar la calidad, la oportunidad y la posibilidad de los grupos en el país de aprender y de tener acceso precisamente a lo que está disponible hoy para la gran mayoría o para un grupo importante de la población. Y en esa misma línea proveer o asegurar las competencias para todos y para todas. Esto significa que todos los ciudadanos puedan acceder a insertarse en nuestra sociedad que no solamente es más compleja, sino que también, como se ha ido mostrando, cada vez también es más desigual y que la digitalización no sea un espacio más de la desigualdad, sino que permita a todos tener acceso a ella en igualdad de oportunidad. Ese es uno de los desafíos importantes que tenemos y esta es la forma en que el país hasta ahora ha ido transversalizando, sobre todo en los últimos 20 años, los temas de formación e incorporación de las competencias digitales en el interior del público. Espero haber estado en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muy clara y muy ilustrativa también tu presentación. Hablemos de España. ¿Cómo están las cosas? Ana, desde la Universidad de Salamanca. Bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, yo he preparado una presentación. Era más para mí que para presentarla, pero bueno, creo que la voy a compartir. Quiero ser un poquito rápida, pero bueno, vamos a ver. Está aquí. A ver. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ya la estamos viendo. Vale, la estáis viendo aquí. Bueno, yo atendiéndome un poco a lo que planteabas en las preguntas, voy a dar algunas ideas sobre las competencias de los estudiantes, de los profesores y entre medias, pues creo que voy a expresar también mi opinión sobre si debería ser una asignatura o cómo estar en los contenidos curriculares. Bueno, yo no he hecho historia porque era muy poquito tiempo, entonces, simplemente comentar cómo a partir de la ley de la LONCE, que es la ley del Sistema Educativo Español, de 2013, pues sí que aparecen como competencias claves en el sistema la competencia digital, tan importante como aprender a aprender o otro tipo de competencias como se pueden ver aquí en la presentación. Ya se habla, por lo tanto, explícitamente de la competencia digital como una competencia clave. Esto, de alguna manera, sigue las orientaciones de la Unión Europea que había establecido en diversos escritos también, hablando sobre la competencia clave, etcétera. El informe de SECO es un informe de referencia, pues como los estudiantes, la ciudadanía en general, debían desarrollarse personal, social, profesionalmente, para un mundo diferente, ¿no? globalizado, donde las competencias tecnológicas y digitales pues son muy relevantes. Se habla, por tanto, de la competencia digital en el sentido de lo que tiene que ver con el saber, con el saber hacer y con el saber ser. Esto es una imagen que aparece una infografía donde se explica de forma muy sintética lo que se entiende por estas competencias digitales, ¿no? sin leerlo todo, pues básicamente sería saber sobre los derechos y los riesgos del mundo digital. Yo creo que en el currículo, luego cuando se concreta un poquito más, sobre todo también en primaria, se le da mucha importancia a este aspecto de que los niños conozcan los riesgos que tiene el mundo digital, pues por toda la problemática que esto ha generado en colegios como el ciberbullying, etcétera, ¿no? también que conozcan aplicaciones informáticas, el lenguaje específico y las fuentes de información. En cuanto al saber ser, pues se centra sobre todo en estos niveles de primaria, de secundaria, en saber buscar información, pero también utilizarlos para la comunicación, para resolver problemas y de alguna forma también para desarrollar esa competencia crítica, ¿no? De análisis crítico de lo que les llega por las redes sociales, etcétera, y también crear contenidos que realmente es en lo que más se han centrado los colegios, los centros educativos cuando hemos realizado estudios del desarrollo de esta competencia a nivel práctico, pues hemos visto que mucho de lo que se trabaja en los colegios es crear contenidos, ¿no? Estaba también dentro de este saber hacer. Y en el tercer ámbito del saber ser, pues las actitudes esto críticas, las actitudes también de conocer sus debilidades y fortalezas, ¿no? O tener curiosidad por aprender más, etcétera. También la parte ética, ¿no? De respetar las normas de licencias, etcétera, que se trabajan también en este ámbito. Por lo tanto, en educación primaria y según consta en un real decreto que desarrolla esta ley educativa, aparece la competencia digital básicamente como un elemento transversal. Se dice que se incorporarán elementos curriculares sobre todo para conocer situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. También aparece dentro de los bloques que analizan valores sociales y convivencia, pues algunas cuestiones que tienen también que ver con la competencia digital, como el uso ético de las nuevas tecnologías, el empleo seguro, el juicio crítico, como ya he dicho antes, ¿no? ¿Qué pasa ya cuando nos vamos al nivel de secundaria, obligatoria y bachillerato? Bueno, aquí sí que ya se ven algunas asignaturas que no se llaman específicamente de competencia digital, pero que de alguna forma sí que abordan contenidos que tienen que ver con la competencia digital. Así, en la educación secundaria obligatoria aparece la asignatura que se llama educación plástica visual y audiovisual, donde se analizan cuestiones de todo el mundo audiovisual, etcétera, que también tiene que ver con la competencia digital y una asignatura de tecnología. Si bien estas asignaturas son asignaturas optativas, por lo tanto, no las van a cursar todos los estudiantes, sino que entran dentro de unas materias de bloques que se llaman asignaturas específicas, donde van a elegir según los centros una, dos o tres, pero no tienen por qué cursar todo. Por lo tanto, el planteamiento sigue siendo también en la ESO, como veíamos en primaria, el trabajo de forma transversal, básicamente, porque estas asignaturas no tienen por qué verlas todos los estudiantes. Ya en cuarto de la ESO, de la ESO, sí aparece la asignatura de tecnologías de la información y comunicación, también como una asignatura específica y por lo tanto optativa y que no van a cursar todos los estudiantes. Y lo mismo ocurre en bachillerato. Vuelven a aparecer aquí ya la tecnología de la información y comunicación, también como una asignatura más. Y en concreto, en un tipo de bachillerato, porque hay diferentes, digamos, tipologías de bachillerato, en el de artes, sí estudian la asignatura de cultura audiovisual, la primera y segunda parte de esta asignatura. ¿Cómo se plantea esta asignatura de cultura audiovisual? Pero, claro, que estamos hablando para alumnos de bachillerato que hacen el bachillerato de artes. El resto no se aplicaría a esto. Bueno, aquí en esta asignatura sí que se dedican de alguna forma a analizar los productos que se presentan por los medios digitales, aprender a ser críticos, yo creo que también va en esa dirección. y luego la creación por parte del alumnado de productos audiovisuales. Estos alumnos luego van a hacer titulaciones universitarias que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con artes, etcétera, y por lo tanto, bueno, les van enfocando un poco ahí. Pero, básicamente, para el resto del alumnado, diría yo, la mayoría de los alumnos, estas competencias digitales, tanto en la educación secundaria obligatoria como en el bachillerato, las van a adquirir de una forma transversal. Transversal entendiendo que la competencia digital es una parte de la competencia comunicativa y sí que aparecen algunas cuestiones que he reflejado aquí como ejemplos de cosas que van apareciendo en asignaturas que tienen que ver con estos contenidos transversales como aprender a manejar las plataformas digitales, elaborar trabajos de investigación utilizando destrezas tecnológicas, analizando la fiabilidad y la objetividad del flujo de la información de internet, creación artística, las búsquedas en medios impresos y digitales. Lo que sí que se ve al analizar el currículum de estos niños, de estos chicos, es que siempre se está trabajando con la idea de que pueden acceder a fuentes tanto empresas como digitales y por lo tanto está considerado todo el uso de estas fuentes digitales. Básicamente es lo que aparece luego en esta asignatura ya concreta de tecnologías de la información y la comunicación, pues aquí sí que ya se centran en la cultura digital, el intentar ir más allá de la pura alfabetización, sino también para que adquieran estrategias que les sirvan para seguir aprendiendo, el aprender a aprender, etcétera. Y luego usar también herramientas de una forma ética, legal y básicamente que manejen las principales herramientas informáticas. Esto sería, como he dicho, para aquellos estudiantes que elijan esta asignatura. ¿Qué pasa? Llegamos a la universidad y podemos analizar las competencias como hemos hecho en algunos estudios que les presento luego a continuación los resultados. ¿Qué pasa con los estudiantes que han cursado? Básicamente, como he dicho, de manera transversal y a mi juicio está bien planteado. Es decir, al final las competencias TIC de alguna forma o digitales pues sirven un poco para son herramientas muchas veces, son actitudes, son habilidades que se pueden aplicar para resolver problemas de cualquier área, para aprender sobre cualquier área. Es decir, el planteamiento transversal a mí me parece que es un buen planteamiento. El tema es si realmente con ese planteamiento transversal salen preparados los estudiantes y cuando llegan a la universidad pues tienen las competencias que deberían de tener. Y como digo, cuando hemos hecho un análisis de los propios estudiantes auto-evaluándose ellos, sus competencias en estos aspectos, diez aspectos, en códigos comunicativos, si son capaces de participar en comunidades virtuales, clasificar la información de la web, crear contenidos digitales, compartir a través de la red, entender los aspectos legales y éticos, la identidad digital, cuidarla, gestionarla, tienen herramientas de trabajo colaborativo, se saben expresar de forma creativa con las tecnologías y también pueden aprender con las tecnologías. Estos son los diez aspectos que hemos valorado, pues los resultados que nos hemos encontrado, los chicos que llegan a la universidad a estudiar las titulaciones de maestro en concreto, pues como veis, pues las competencias están en un nivel pues intermedio, vamos a decir, no es que no sepan nada, pero entre ocho y nueve hay muy pocos, entre nueve y diez casi nadie, ¿no? Quiere decir esto que no sé si realmente este planteamiento de las competencias digitales finalmente les prepara adecuadamente para llegar a la universidad y estar, digamos, con estas competencias completas, ¿no? O bien formados. Hay también un estudio que hicimos hace unos años, está publicado en un artículo de 2016 en la revista Bordón, era sobre si los estudiantes graduados de maestro se sentían bien preparados para afrontar la profesión docente. Fue una encuesta que se hizo a alumnos de bastantes universidades y, bueno, sin entrar en los detalles, lo que quiero mostrar aquí siguiendo el modelo TEPAC era este estudio, seguíamos un cuestionario con este modelo, pues este modelo me imagino que lo conocen, pero bueno, si no, pues mide tanto la preparación en contenidos como puede ser ciencias sociales, ciencias, lectoescritura, matemáticas, como competencias que tienen más que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, pues como se ve, realmente tampoco las puntuaciones son espectaculares cuando ya han sido formados, digamos, como maestros en la universidad, ¿no? Y lo que se veía en el caso de la pregunta de si en la universidad debería haber una asignatura específica para formar a los estudiantes en competencias digitales, pues lo que ocurre en España que cada universidad ha diseñado sus propios planes de estudio y unas universidades tienen una asignatura específica sobre competencias digitales, las TIC en educación se suele llamar o algo así, tecnología educativa. Otras universidades lo han planteado como transversal y no tienen ninguna asignatura específica para enseñar cuestiones de tecnología educativa. Pues bien, en este estudio lo que veíamos era que en las universidades en las que los alumnos sí que habían estudiado una asignatura específica sobre competencia digital, pues efectivamente tenían una media más alta, significativamente más alta en competencias siguiendo este modelo TEPAC. Bueno, hasta ahí de los estudiantes y sobre los docentes voy a dar nada más cuatro pinceladas porque se puede ver dónde está esta formación. A nivel nacional las competencias digitales de los docentes se trabajan desde el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. Esto es un portal con una sección concreta que se llama Aprende INTEF y en realidad lo que se ha apostado para la formación del profesorado más allá de la formación inicial como he dicho que depende de las universidades pues aquí a nivel digamos nacional se ha apostado por el aprendizaje en línea para la formación la actualización del profesorado y se parte de lo que es el marco también el DICCON que ha comentado Luis marco europeo de la competencia digital y un portafolio que los profesores pueden ir haciendo este es el marco común que está publicado en este instituto y sirve de marco con las cinco competencias se establecen seis niveles dos niveles básicos dos intermedios y dos avanzados siguiendo un poco la línea de la acreditación de idiomas A1, A2 B1, B2 T1, C2 que todos ya reconocemos y se especifican para cada nivel y cada competencia pues cuáles serían los referentes por otra parte en este instituto se ofertan una serie de materiales de formación en abierto con lo cual cualquiera puede entrar y formarse en cada una de estas áreas de la competencia digital hay una gran cantidad de cursos de material formativo para explicar aplicaciones etcétera etcétera la idea de esto es que cada profesor encuentre su experiencia de aprendizaje lo que más le interese aquí hay MOOC también que pueden hacer en formato más breve los MOOC hay EduPills píldoras formativas es decir cada uno puede encontrar en este en este lugar en esta colección de formación lo que le pueda interesar más y en este marco y con estos materiales de formación se establece también un porfolio de la competencia digital docente que se entiende como una autoevaluación por parte del profesor de cuál es su nivel de competencia digital y luego unas evidencias a partir de esa formación que cada uno puede ir haciendo en función de sus necesidades y de su nivel previo de competencia pues se va aportando como en un registro todo lo que se va cada profesor se va formando y hay un pasaporte que es como digamos donde consta toda tu formación todo lo que vas haciendo en este portal y da crédito o certifica de alguna manera pues toda todas las competencias que tú puedes tener luego por otra parte pero ya no sé si meterme en esto porque ya estoy ocupando más tiempo pues a nivel de centros educativos se sigue también el marco europeo para las organizaciones digitalmente competentes que es un documento que está también publicado y que se sigue en las administraciones educativas en concreto porque aquí en España cada región cada comunidad autónoma tiene competencias educativas y hace sus convocatorias y regula las cuestiones de educación pues en Castilla y León que es donde donde yo estoy se hacen convocatorias para certificar el nivel que tiene cada centro educativo que lo solicita en cuanto a la competencia digital aquí ya hablamos de la competencia digital de los centros educativos sale una convocatoria se realiza una evaluación del centro y se da un nivel de certificación a los centros educativos nivel 4 el nivel 5 sería el máximo bien esto es un poco lo que se está haciendo a nivel de la administración educativa y también para terminar ya les quería hablar de un proyecto que es muy interesante que se llama proyecto selfie también es una propuesta europea que en España se ha evaluado digamos con esta propuesta es como una auto evaluación también que hacen los centros educativos consultando a los equipos directivos a los profesores y a los estudiantes y este estudio se ha publicado basado en 1700 y pico directivos 7900 docentes 16.000 estudiantes es decir una muestra muy significativa de centros educativos 492 centros han participado de primaria y de secundaria y están publicados los resultados ¿no? pues para tener un poco la idea así básica se puede leer que es un informe bastante largo lo más la mayor fortaleza parece que es las infraestructuras es decir en este momento casi todos los centros tienen conexión a internet a nivel pedagógico los profesores utilizan las tecnologías para preparar las clases pero menos para la colaboración y menos para crear entornos virtuales de aprendizaje por otra parte la competencia digital del alumnado por parte de los profesores y de los directores de los centros en general la ven bastante bien pero destacan como más negativo el reconocimiento de fuentes o el análisis crítico de la información online y en lo que todavía se tiene que avanzar más lo llaman oportunidades de mejora serían las prácticas de evaluación que realmente no se están utilizando las tecnologías para evaluar al alumnado o el tema de la colaboración y las redes a los profesores les cuesta compartir experiencias con profesores de su propio centro e incluso también con otros centros bueno ahí se pone de manifiesto muchos resultados que no voy a entrar lo pueden ver pero se va comparando lo que piensan los equipos directivos los profesores y los alumnos y de esta manera en las distintas dimensiones que tiene este cuestionario selfie pues se va retratando por ejemplo aquí se está analizando la infraestructura y el equipamiento y se pueden ir comparando o la pedagogía con los apoyos y los recursos la implementación en el aula en general las puntuaciones son tirando altas por lo cual aquí por ejemplo en las prácticas de evaluación se ve un poquito más bajo y en la competencia digital del alumnado aparece bastante alto aquí se puede ir comparando los alumnos se ven mejor preparados en competencia digital que los ven los profesores pero bueno básicamente esto es y ya como último dato tenemos un presupuesto en este momento se ha aprobado un plan nacional de competencias digitales esto es a nivel general de toda España y para todas las profesiones un presupuesto de 3.700 millones de euros bueno hay un libro blanco para el desarrollo de competencias digitales pero lo que me interesa de esto es que también dentro de este plan nacional se pretende reforzar las competencias de unos 150.000 docentes con más de 11 millones de euros de inversión por lo cual nos parece que se van a gastar también fondos en estas cuestiones ¿no? el proyecto también tiene un centro de certificación de profesiones digitales y muchas cosas más bueno gracias no sé si me me he extendido demasiado para nada muchísimas gracias de hecho me apena un poco con nuestras invitadas porque el tiempo es bastante limitado y ojalá todos quisiéramos profundizar un poco más de hecho quiero presentarles algunos datos de Colombia y que nos permitan un poco más de su tiempo para alcanzar a contestar un par de preguntas brevemente les quiero contar sobre el caso colombiano a ver el caso colombiano es el siguiente en cuanto a competencia digital de estudiantes desde 1994 que es el origen de nuestra ley general de educación se estableció en el artículo 23 que habían nueve áreas obligatorias y fundamentales como ustedes las pueden apreciar se puso al área de tecnología informática al mismo nivel por ejemplo de matemáticas ciencias naturales ciencias sociales etcétera desde ese año todas las instituciones educativas por obvias razones empezaron a trabajar esta área y lo hicieron de manera libre es decir la institución que quería hacer énfasis en tecnología lo hacía la institución que quería hacer énfasis en informática en temas de computación también lo hacía estábamos en pleno boom de los computadores las instituciones que pudieron adquirieron sus computadores para empezar a ofrecer este tipo de capacitaciones a sus estudiantes especialmente en ofimática así comenzó este tema pero ya desde 1994 al menos se empezó a promover este tema no había alineamientos así que en principio cualquier institución podía hacer lo que creyera conveniente para la formación de sus estudiantes ¿qué pasó? como no había estándares en el año 2008 surgió este documento que se llama ser competente en tecnología no voy a hablar mucho de él porque en esencia se centró en el hecho de que la tecnología era vista como artefactos procesos y sistemas que debían ser abordados en la formación del estudiante a través de cuatro componentes naturaleza y evolución de la tecnología apropiación y uso de la tecnología solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad entonces en 2008 surgieron estos lineamientos y una vez revisados por grupos de grados pudimos notar cosas como la siguiente en grados de primero a tercero se establecían 26 indicadores de desempeño pero uno solo relacionado con temas que podrían asociarse a competencias digitales 2 de 31 en grados de cuarto a quinto 1 de 31 en grados de sexto y séptimo 3 de 41 indicadores de desempeño en grados octavo y noveno y 2 de 40 en décimo a undécimo en resumen en 1994 se abrió el área de tecnología e informática en 2008 se propuso los lineamientos para tecnología pero no se habló nunca ni de competencia digital de estudiantes ni de la formación en informática como tal obviamente las instituciones esto no era una camisa de fuerza así que muchos adoptaron las orientaciones de formación en tecnología pero muchas instituciones siguieron trabajando en informática pero ya no exclusivamente en temas de ofimática sino que también fueron a temas un poco más avanzados como el aprovechamiento de la informática para el desarrollo de software para el desarrollo de pensamiento computacional para temas de producción multimedia etcétera de parte de los estudiantes ¿qué ha pasado en estos últimos años? y es que desde el año anterior desde el ministerio de educación y una red de programas de educación en tecnología informática que se llama Repetit en Colombia venimos trabajando en la construcción adaptación o actualización de estos lineamientos curriculares para el área de tecnología e informática comenzamos el año pasado con un diagnóstico con unas mesas temáticas de hecho aquí nos acompaña uno de los funcionarios del ministerio de educación y en estas mesas temáticas lo que básicamente se encontró es que los lineamientos existentes para formación en tecnología eran suficientes pero que obviamente había que reforzar mucho y había que trabajar en cuáles serían los lineamientos para temas de informática y que están estrechar relativamente relacionados con la competencia digital de estudiantes como los que aparecen aquí pensamiento lógico terguía de la comunicación etcétera si bien todos estos temas son factibles de ser incorporados en los lineamientos curriculares aún no hay una decisión el trabajo apenas está desarrollándose en este momento estamos trabajando en los futuros lineamientos yo hago parte de la comisión también que viene trabajando en este tema pero la intención es agregar de ser necesario o construir nuevos lineamientos para que en adelante también se puedan abordar estas temáticas ¿por qué? porque en Colombia al ser un área fundamental y obligatoria pues es necesario que se tengan en cuenta estos componentes de competencias digitales en la formación de nuestros estudiantes de todos los niveles eso no implica o no significa que no se haga de manera transversal de hecho y aquí ya abordando un poco del tema de competencia digital docente se han venido impulsando de que todos los profesores trabajen también las competencias digitales y el principal referente que tenemos para este tema para los docentes en Colombia se llama este documento competencias TIC para el desarrollo profesional docente fue expedido fue producido por el ministerio de educación en el año 2013 y en él básicamente se habla de cinco grupos de competencias como aparecen en el gráfico tecnológica pedagógica comunicativa de gestión y competencia investigativa en tres niveles innovador perdón explorador de afuera hacia adentro integrador e innovador la intención es que los profesores cuenten con estos cinco tipos de competencias ojalá a nivel innovador el modelo nos muestra diferentes grados de desempeño y es muy claro acerca de qué características debería tener el profesor en cada uno de esos niveles de desempeño tiene una similitud de hecho hicimos una comparación con el modelo digicom de Europa y se parecen en aproximadamente digamos un 80 90% de estos indicadores y algunos de ellos probablemente lo que hacen es cambiar de nombre pero en general son bastante similares el modelo colombiano además muestra indicadores de desempeño del docente para cada uno de los niveles en cada una de las competencias como aparece en pantalla obviamente no voy a entrar en detalles pero el tema es que en 2013 ya se proponía un modelo muy completo de cómo los profesores podrían trabajar estas competencias el trabajo con los docentes ha sido permanente yo trabajé por ejemplo con computadores para educar durante tres años y en esos tres años se trabajó mucho en el fortalecimiento del uso y apropiación pedagógica de las TIC se llamaba en su momento y hoy en día este es probablemente el trabajo el proyecto más grande que existe que es a través de Educalab que es la estrategia de apropiación digital para la innovación educativa que establece una cantidad de rutas de formación como aparecen aquí en pantalla la intención es que todos los profesores tengan la oportunidad de capacitarse en este momento todos los cursos se ofrecen de manera virtual para que el profesor de cualquier área de cualquier asignatura de cualquier grado pueda acceder a ellos y fortalecer su apropiación digital para la innovación educativa en el caso de los nuevos 12 Eduardo ¿sí? perdóname Eduardo comentan por el chat que no se puede ver la presentación ay no me lo diga sí lo siento gracias estaba seguro que ya tenía bueno lo siento mucho estamos hablando de competencia digital y creo que me ha fallado mi competencia digital bueno básicamente no voy a repetir por supuesto pero aquí está la información que les venía compartiendo les prometo que a todos los correos electrónicos de las personas inscritas le envío la la presentación voy a voy a pasar brevemente este es el este es el modelo del que yo venía hablando aquí están los niveles de formación del pentágono de competencias TIC para los profesores aquí están los indicadores de desempeño de los que hablaba y esta es la última estrategia de la que venía que venía mencionando que es de Educalab en donde se presentan las diferentes alternativas de formación para los profesores les quería mencionar esto resolución 18 583 es un tema muy interesante porque en el 2017 para todos los programas educativos en Colombia licenciaturas que son las que forman a los nuevos docentes se les pidió que su plan de estudio su currículo se conformara con cuatro componentes fundamentos generales que cualquier profesor debería tener saberes específicos si el profesor es de ciencias naturales por ejemplo aquí están sus propios saberes su formación pedagógica y su formación didáctica y en este componente de fundamentos generales se estableció que en adelante todos los currículos deben incluir definitivamente el componente de apropiación y uso pedagógico de las TIC esto que ha obligado a los programas de formación de nuevos docentes es que actualicen sus currículos y que agreguen este componente de dos maneras como ha sido tradicional o transversalmente pidiéndole a todos los profesores que incorporen en sus propias asignaturas este tema de apropiación pedagógica de las TIC haciendo uso de ellas en cualquiera de sus clases o a través de asignaturas propias eso es potestativo de cada universidad y de cada programa académico pero además se pide algo adicional es que todos los profesores nuevos deben tener 40 créditos académicos de práctica educativa esto es prácticamente el 30% de su formación que sea de práctica educativa y que esa práctica deba incluir evidencias de que hace apropiación y uso pedagógico de las TIC entonces este es el intento para que a través de la normativa de los currículos existentes se pueda promover el uso o mejor la formación de los nuevos docentes en la apropiación pedagógica de las TIC me voy a regresar muy brevemente solamente para mostrar el tema de los estudiantes como mencioné en su momento este es el énfasis que haría falta en la formación de nuestros profesores y que estamos perdón de nuestros estudiantes y que estamos trabajando en este momento en el proyecto conjunto entre el Ministerio de Educación y la red Repetic y en el caso de los profesores como ya se mencionó hay lineamientos claros de cómo debe construirse el currículo a partir de la fecha y también se está ofreciendo la formación pertinente bueno este brevemente la presentación no quería demorarme mucho tampoco para intentar tener algo de tiempo para conversar la pregunta básica y con el agradecimiento por el tiempo que nos han brindado a nuestras panelistas invitadas la competencia digital debe hacer parte de los currículos para estudiantes en diferentes niveles en qué forma tienen la palabra por favor libremente no sé quién de ustedes quiera comenzar bueno si te parece yo quiero dar mi opinión sobre este punto yo sí creo que tiene que ser una política de Estado que el Estado trase lineamientos específicos sobre la formación inicial de los docentes me parece menos conveniente dejar estos temas a iniciativas privadas o incluso al propio hacer de cada maestro de allí que veo en sentido positivo todo este movimiento que particularmente en Ecuador ha ocasionado la pandemia porque esto ha dinamizado y ha literalmente impulsado planes específicos a nivel de las universidades conozco varios de desarrollo de la competencia digital de los docentes porque hay hay un tema que es la formación inicial de los docentes en los niveles educativos preuniversitarios pero luego cuando nos referimos al nivel universitario pues también cada cada institución visto lo visto a partir de la pandemia ha comenzado rápidamente a preocuparse por el desarrollo de estas de estas actividades de formación muchas gracias patricia mónica si bueno comparto lo que señala patricia de los centros universitarios porque efectivamente bueno en chile la incorporación a nivel curricular secundario y primario educación popular y es bastante fuerte está instalado y hay políticas las cuales a nivel nacional y regional se están implementando pero efectivamente donde tenemos quizá un desafío importante es a nivel universitario y cómo se trabaja y se instalan estas competencias dentro de un marco que no es solamente para la formación inicial sino que es para la formación de todos los estudiantes que acceden a educación terciaria la agenda precisamente de país digital por ejemplo señala que en chile todavía tenemos una digamos como decía Ana un espacio de mejorar una brecha de poder potenciar de profesionales en esta área y de profesionales que hayan desarrollado competencias digitales en el marco digamos de una nueva ciudadanía y en ese sentido creo que las universidades tenemos un desafío importante no solo centrado en formación inicial docente que creo que también hay mucho más marco se han establecido una serie de programas vinculados a los profesores pero aquellos que ejercen la docencia universitaria en otras áreas las universidades creo que tenemos ahí un compromiso importante con desarrollar la competencia digital docente y apoyarlos en su formación que es un aspecto que en lo personal estoy trabajando ya hace un par de años vale muchas gracias Mónica Ana una apreciación sobre este tema yo así muy rápido diría que una asignatura en la titulación hablando de los maestros una asignatura en el inicio de la titulación que les suponga un marco de lo que son las tecnologías los entornos virtuales porque yo creo que llegan estudiantes a la universidad que ya tienen por lo menos en España que ya tienen un bagaje importante de competencias pero otros no no hay una homogeneidad entonces yo creo nosotros lo tenemos así en nuestro plan de estudios es una asignatura en el primer cuatrimestre que da estos conocimientos ya un poco aplicados al diseño de materiales a la creación de proyectos que yo creo que es muy interesante para los estudiantes y de hecho cuando hemos hecho algunas entrevistas a los estudiantes que han terminado la carrera y les hemos comentado qué asignaturas eran más interesantes cuáles se les debería dar más peso en qué necesitaban más formación claro y también con la pandemia que lo han visto más claro pues han indicado esto que necesitaban más formación sobre TIC sobre competencia digital etcétera entonces visto esto yo creo que sí que sería necesario reforzar un poco más en la formación inicial una asignatura mínimo una asignatura cuatrimestral pero podrían ser dos desde luego para que los estudiantes tengan esa formación y luego yo creo que por aquí igual que se está planteando a nivel de sacar la oposición de maestro que es un examen nacional para la escuela pública tener un nivel de inglés yo creo que también está en la agenda tener un nivel de certificación tecnológica tan importante como el idioma la competencia digital entonces como vamos hacia eso yo creo que las universidades deberían plantearse una formación más fuerte en competencia digital docente esa es mi mi visión vale muchísimas gracias de hecho esa es la tendencia yo quisiera recalcar eso así como se está pidiendo ya un nivel de inglés bastante elevado para los nuevos profesionales lo mismo se está pensando en competencias digitales y es un tema muy interesante y es un reto que se impone a las universidades para la formación de los nuevos maestros yo quisiera preguntar algo sobre el tema de los estudiantes de educación básica secundaria bachillerato en el caso colombiano como yo mencionaba existe el área de tecnología informática pero también se intenta impulsar el tema transversal que todos los profesores se responsabilicen de fomentar de usar las tecnologías para la formación de sus estudiantes y a la vez impulsar las competencias digitales quiero compartir un pensamiento a ver qué opinan al respecto y es que cuando esto se promueve de forma transversal desafortunadamente muchas veces aunque se cree que es trabajo de todos termina siendo responsabilidad de nadie y es que cuando no hay una planeación adecuada transversalmente resulta que nadie lo hace entonces es necesaria que se impulse la formación en competencias digitales de una manera más planificada o como lo queremos hacer en Colombia a través de un área específica eso se puede hacer en todos los países ¿cuál es su opinión al respecto? No sé si quieren comenzar en otro orden o como gusten Sí, bueno a mí me ha gustado lo que lo que has comentado tú de tener que explicitar en una programación docente vamos eso es lo que he entendido digamos qué parte de las tecnologías se van a utilizar cómo se van a utilizar o sea dar esta esta visión al profesorado de que en sus proyectos docentes tiene que incorporar la parte tecnológica eso a mí me parece que sería una buena forma haciéndolo transversal pero teniéndolo que explicitar porque si no si es verdad que se puede olvidar y lo hemos visto en los estudios entonces cuando hay cuando se deja digamos esos contenidos a que sea algo transversal sí se podría tratar en todas las asignaturas pero igual no se trata en ninguna entonces tenerlo que explicitar me parece que es una exigencia al profesorado que sería suficiente desde mi punto de vista para que se tratara realmente de forma transversal que a mí me parece que es el mejor planteamiento pero claro hay que asegurarse que eso se trabaja vale muchas gracias yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con la idea de que de que esto tiene que ser transversal porque de hecho lo es porque es un nuevo lenguaje lo que tendríamos que asumir es la competencia digital como un nuevo lenguaje que es el lenguaje justamente de la sociedad de la información y sí que es cierto que en este proceso de al que hemos llegado ha habido etapas previas de bastante confusión yo no sé si ustedes recuerdan pero durante mucho tiempo se entendió por ejemplo que la competencia informacional a nivel de las universidades era un asunto que era responsabilidad de las bibliotecas o lo de los llamados centros de recursos entonces claro sobre la marcha hemos ido como aprendiendo y ahora ya se sabe que las alfabetizaciones informacionales evidentemente las bibliotecas juegan un papel importante pero es un proceso que también debe ocurrir a lo interno de todas las asignaturas y si me apuras específicamente de todas las asignaturas que tienen que ver con los ejes de metodología de investigación de las titulaciones entonces en este ir acomodándonos de acuerdo a como va evolucionando yo creo que finalmente sí que lograremos que se entienda como un componente transversal pero también veo importante que el maestro deba evidenciar nosotros tenemos una forma de trabajo a lo interno de la universidad que son proyectos de integración de saberes y en estos proyectos de integración de saberes hay espacio para hacer explícito de qué manera las tecnologías allí fomentarían el desarrollo de la competencia digital vale muchas gracias sí yo concuerdo además si podemos trabajar precisamente nosotros en la universidad y también a nivel digamos de las mesas que trabajan en formación inicial docente el modelo TEPAC es un modelo que se ha ido instalando y por lo tanto desde esa perspectiva tanto el conocimiento como la tecnología vinculada a ese conocimiento puede ser explicitada de manera más clara en todas las guías y las predicciones de aprendizaje por lo tanto manteniendo el criterio de la transversalidad que efectivamente tiene el riesgo que tú señalas Luis pero que significa más bien como nosotros en esa transversalidad podemos establecer programaciones explícitas hacer más visible la pedagogía asociada la tecnología que permita efectivamente generar estas oportunidades y además para que los estudiantes puedan ellos hacerse también cargo de su propio proceso lo que señala Ana por ejemplo nosotros nosotros aplicamos encuestas de estudiantes que ingresan a la universidad al primer año y estas encuestas muestran que efectivamente los estudiantes tienen un dominio global del uso de tecnología pero para sus actividades académicas cuando nosotros bajamos a la competencia respecto de su actividad académica allí baja porcentualmente el número digamos de autopercepción sobre cuánto saben o pueden manejar en cuestiones tan concretas como el uso de la base de datos para buscar información o el uso de herramientas de productividad para generar productos académicos estando en puntos muchísimo más altos todo lo que está vinculado con la comunicación y la recreación y ese proceso de aprendizaje y el que vimos también en pandemia con nuestro estudiante en educación superior nos abren todas las alertas de que efectivamente el tema de competencia digital para los estudiantes tiene que estar implícito y de hecho debiéramos generar yo creo que debiéramos generar certificados específicos de hecho es un desafío que en nuestro caso como universidad vamos a asumir y establecer certificados académicos vinculados con la competencia digital dentro del plan de estudios ¿por qué? porque hoy día eso es un requerimiento también no solamente para la protección ciudadana sino para la protección laboral entonces creo que hay que ser una combinación adaptada claramente a cada contexto pero que hay que tener claridad sobre que la transversalidad sin responsabilidad puede determinar en muchos de estos datos los cuales las personas se sienten efectivamente no del todo competentes para enfrentar las características de la sociedad vale muchísimas gracias Mónica desafortunadamente el tiempo se nos agotó hace rato quiero agradecerles por haber cedido un poco más de su agenda para esa conversación los espacios académicos suelen pasar de esta manera estos temas se vuelven interminables pero yo creo que ha sido muy ilustrativo para todos nosotros no sé si nos quieran dejar con un mensaje final muy corto para despedirnos por favor bueno no parece que no bueno entonces muchísimas gracias yo un mensaje final porque según estaba escuchando me estaba viniendo a la cabeza la importancia de la competencia digital en todos los niveles y quería decir que claro cuando hablamos de competencia digital parece que pensamos más en usar aplicaciones informáticas etcétera pero que no debemos perder de vista la parte del bienestar de la salud los problemas de las adicciones del saber desconectar del saber controlar tiempos y esto es importante en todos los niveles hay que empezarlo a trabajar desde pequeños pero llegamos a la universidad y nos encontramos también con estudiantes bastante adictos que no saben desconectar que son partícipes muchas veces de bulos de transmisión de información falsa o sea todo esto también es la competencia digital y tiene que ver con la salud y con el bienestar y con el desarrollo personal muy bien muchas gracias muy importante la aclaración ahora que lo comentaba Ana me viene a la cabeza una idea super interesante que se acaba de implementar en Ecuador a raíz de la pandemia porque la pandemia también ha develado un proceso absoluto de desinformación y eso también tiene que ver con las competencias mediáticas de los jóvenes y se ha construido un plan nacional de educomunicadores y es una iniciativa me parece que pionera a nivel regional y que justamente lo que pretende es preparar a maestros de las enseñanzas básicas con competencias mediáticas específicas en el combate de la desinformación para que sean multiplicadores de este proceso de desarrollo de las competencias mediáticas así que también es algo que destacar algo positivo de todos estos aprendizajes pospandemia Sí yo también me sumo en esa misma línea precisamente que la competencia digital es una competencia para vivir en ciudadanía y vivir en democracia y que en la medida en que nosotros tomamos todo lo que es la tecnología que nosotros mismos construimos para mejorar nuestras formas de relación social y hacernos más humanos creo que esa es la manera en que tenemos que seguir avanzando me parece que también es una idea que comparten por las colegas muchas gracias Perfecto muchísimas gracias la profesora Miriam Leguizamón que nos acompaña también menciona la importancia de unir estos temas también a la alfabetización mediática e informacional que se promueve a través de la UNESCO y de hecho yo agregaría el papel que juegan las TIC y hablando de nuestro mundo y de los retos actuales respecto a los objetivos de desarrollo sostenible que eso es un tema importantísimo al cual le podríamos dedicar horas enteras pero no les queremos quitar mucho tiempo más a ustedes ni a nuestros asistentes a todos muchísimas gracias nuevamente me quiero disculpar porque me esmeré mucho en la presentación y cometí el error de no compartirla pero bueno estas cosas pasan pero estamos para seguir fortaleciendo nuestras competencias digitales permanentemente entonces hasta una próxima y nuevamente el agradecimiento para todos ustedes gracias hasta pronto un saludo